Los entiendo, yo también, pero estoy al régimen... Bueno, efectivamente, estoy al régimen fascista, como todo el país. La tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó enamorarte de él que siempre fue tu perdedor sin camisa. Aquella tarde le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo y al abrigo de las ondas con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado ideales de locura en su cara enredados por completo en una tela de araña tus ojos azules de mirada tan limpiada le hicieron olvidar el miedo de huir. ¡Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad! ¡Qué difícil es mirar los días robados, ahogados en sangre sin ventanas y sin puertas el pasado se condena ¡Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad! Días de angustia y de soledad después de la noticia de la última emboscada la larga espera los días de cárcel la visita anual antes de navidad y hoy por fin con los nervios en un puño le verás salir después de veinte años a cuántos robaron la juventud a cuantos más se los liquidaron acabó la guerra pero no acabó el miedo y por fin empezaron los abrazos más tiernos tus ojos azules de mirada tan limpia lo hicieron olvidar el miedo de huir. ¡Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad! ¡Qué difícil es mirar los días robados, ahogados en sangre sin ventanas y sin puertas el pasado se condena ¡Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad! ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! ¡Por la libertad!